¿Qué onda chicos? Bienvenidos otra vez aquí a The House Kids Es el segundo video, el segundo video que estamos haciendo y estamos súper emocionados Y el día de hoy viene conmigo mi pequeño hermano, aquí Efren ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, disfrutando de sus vacaciones Espero verlos pronto Ya sé que no son vacaciones, pero para mí sí El día de hoy vamos a tener un video especial, aquí mi hermano nos va a estar acompañando Es mi pequeño hermanito y es uno de los maestros de aquí de The House Kids Y tenemos algo preparado muy chido, muy chido el día de hoy Pero antes vamos a orar, así que vamos a cerrar nuestros ojos Señor, gracias por este día, gracias porque tú eres bueno, porque tú estás con nosotros y porque nos amas Ponemos este día en tus manos, este domingo Y bendicen a los en nombre de Jesús, amén El día de hoy vamos a empezar, como todos saben, con lo que son las tres cosas más divertidas aquí en The House Sí, las tres cosas más importantes y la primera cosa más importante es Amar a Dios Amar a Dios, así es, nosotros venimos aquí a aprender poco a poco, amar a Dios Y la segunda cosa más importante es Obedecer a tus maestros Obedecer a nuestros maestros Y para la tercera cosa más importante, quiero que la digas cantando La tercera cosa más importante es Respetar a nuestros amigos y compañeros La tercera cosa es respetar a nuestros amigos y nuestros compañeros Y el día de hoy tenemos que algo, una plática que va a tratar sobre quién es mejor Así que el día de hoy vamos a decidir si este pequeño es mejor o si yo sé mejor Y para eso tenemos unos concursillos Vamos a primero probar lo que es, quién es el más fuerte de nosotros Y para eso vamos a hacer un concurso muy, pero muy peligroso Y que es una lucha libre de dedos de pulgares Uno y dos Esas máscaras de dos de pulgares Vamos a poner una Se le cayó la corona al mío Y vamos a empezar lo que es nuestra batalla campal del día de hoy Un saludo Bien, una, dos, tres No, mi corona No, mis ojos No, mi máscara Listo El ganador No los veo El perdedor entrega su máscara Uno se hará a favor de Fren Y va a la siguiente ¿Quién es el que infla más rápido el globo? Lo vamos a inflar Y el primero que reviente el globo ¿Qué? Va a ser el que va a ganar Nada más siéntelo aquí primero Tiene una sorpresa adentro Así que vamos a empezar Nos ayudan a contar por favor Uno Dos Tres Víctor Tierra, pelo, tijera Dos a uno Entonces Ahora lo que vamos a hacer Por loser Por este que perdió Porque soy el mejor Obviamente soy el hermano mayor Obviamente soy el mejor Tendrá que tener su castigo Por eso le vamos a tener que tirar agua fría en la espalda Así que vámonos poniendo Vámonos poniendo por favor Bueno chicos Esto es espacios de House Kids Y esto es Mojando a loser Muy bien chicos Ya después de descubrir Quién era el mejor de nosotros dos Perdí Gané Obviamente Ahora sí Llegó el momento De La Biblia Llegó el momento de La Biblia Ya recuérdense Que la Biblia Es la palabra de Dios Y lo chido de la Biblia Es que la Biblia Nos dice Cómo podemos Aprender un poco más De Dios De su amor Y de todo lo que ha hecho Y para el día de hoy Vamos a ver una historia Que también trata sobre Que alguien Quería ser el mejor de todos Así como nosotros Estábamos buscando Quién era El mejor de nosotros También Hace tiempo Unas personas querían buscar Quién era el mejor Y para eso Nos vamos a ir A lo que es Lucas Lucas ¿Sí? En Lucas 22 Lucas 22 Lucas 22 Lucas Aquí En Lucas 22 ¿Sale? Entonces Vamos a ver Una pequeña historia Y se los voy a contar rápido Dice Hubo también entre ellos Una disputa ¿Qué es una disputa? ¿Una plática? Una pelea Ah Una pelea Una discusión Una discusión Entonces hubo también Entre ellos Una discusión Sobre quién de ellos Sería el mejor Pero él les dijo Los reyes de las naciones Se enseñorean de ellas Y los que sobre ellas Tienen autoridad Son llamados bienhechores Dice Más no así nosotros Sino Que el mayor Entre ustedes Sea como el menor Y el que dirige O el jefe Como el que sirve Entonces ¿Quién de ustedes Es mayor? Pues el que se siente A la mesa O el que sirve ¿Sí? No es el que se sienta A la mesa Mas yo les digo Que es el que sirve Entonces Aquí lo que estaba pasando Es que cuando Jesús Estuvo aquí en la tierra Tenía como hemos visto Los doce discípulos Que los doce discípulos Eran más que nada Los amigos Más cercanos de Jesús Eran los mejores Amigos de Jesús Y entonces Ellos estaban hablando Entre ellos Y estaban teniendo Una pequeña pelea Estaban diciendo Oye ¿Sabes qué? Yo soy el mejor Yo soy mejor que tú No, yo llevo con Jesús Más tiempo Yo la otra vez Jesús me pidió Que llorara A mí me pidió esto Entonces Estaban discutiendo Entre ellos Quién era el mejor Así como Efren Y yo Empezamos a discutir Que quién era el mejor Y hicimos ciertos trucos Y todo Ellos estaban Viendo Quién de ellos Era el mejor Y Jesús escuchó Jesús escuchó Que estaban peleando Estaban diciendo Estos están peleando Entonces La que agarró Y les dijo Fue ¿Quieren saber quién es el mejor? Y pues todos dijeron Sí Nosotros queremos saber Quién de nosotros Es el mejor Quién de nosotros doce Es el mejor Y él les dijo algo Que nadie más te va a decir Sí Cuando tú Vas con una carrera O en un concurso O en algo Sí El mejor es el que llega En primer lugar El mejor es el más rápido El mejor es el más fuerte El mejor es el más inteligente Pero Jesús les dijo Algo que nunca nadie Les había dicho Les dijo El mejor Tiene que comportarse Como el menor Sí No tiene que ser El más rápido No tiene que ser El más fuerte No tiene que ser El más inteligente Dice Si tú quieres ser el mejor Entonces Tienes que ser El más chico de todos Tienes que ser El más humilde O sea Tienes que servir ¿Sí? No tienes que ganarle A los demás No tienes que llegar primero Si no tienes que ver Que lleguen los demás Primero Antes que tú Y que lleguen bien Entonces Jesús les estaba diciendo Entonces Jesús les estaba diciendo Que para ser el mayor Para ser el mayor Tenemos que ser El menor ¿Sí? Jesús les estaba diciendo A ellos Que el que sirve Es mejor Después les decía Después Jesús Les decía A ver ¿Quién crees que es mayor? ¿El que se sienta a la mesa A comer? ¿O el que está sirviendo Los platos? ¿Sí? Y él decía Pues tal vez sí El que se sienta a la mesa A comer Puede ser que sea El más importante Por eso le están sirviendo Y todo Pero dice No así con nosotros Así no funciona aquí Así no funcionan The house kids ¿Sí? Cómo funciona es Que el que sirve Es el que es el más importante Entonces Jesús El día de hoy Quiere que nosotros entendamos Que el mejor Que el más importante Que el mayor Es el que sirve a los demás ¿Sí? Es el que ayuda a otros Es el que Le da una palabra de aliento A los demás Es el que Los acompaña El que se hace sus amigos El que los ama El que les muestra No sé Cariño ¿Sí? Todas esas personas Esas muestras De amor Esas muestras De ser bueno Con los demás Tal vez de De ir a donar algo Tus juguetes Donar tu ropa Tus zapatos Dice que esas acciones Que para alguna gente Son acciones De alguien chico Dice Jesús Que esas acciones Te van a hacer Alguien grande Te van a hacer A ti el mejor Entonces dice Jesús Que si tú quieres ser El mejor Tienes que empezar A ayudar a los demás Empezar a amar a los demás Y eso es lo que Dios Quería decir Aquí en Lucas En la Biblia Y en lo que fue La historia de hoy Así que ahorita Tenemos Nuestro Versículo Versículo de memoria Y para eso Nos va a ayudar Aquí Efraín A decir el versículo De memoria Pero Lo va a decir De una forma diferente Entonces Primero Tendrá que ponerse Esto En la boca Y decir el versículo De memoria Con eso Sale Como es Acá Y el versículo Es El más importante Entre ustedes Debe ser Como el menos Importante De todos Y el jefe De todos Deberá servir Lucas 22 26 No No puedo Si Entonces El versículo Es Dice El más importante Entre ustedes Debe ser Como el menos Importante De todos Y el jefe De todos Debe ser Debe servir A todos los demás Lucas 22 26 Entonces Lo que tienen que hacer Esta semana Es recordar Lucas 22 26 Y recordar Que para ser El más importante Para ser el mejor De todos Tienes que servir A los demás Tienes que ayudar A todos Y entonces Vamos a tener Una pequeña oración Para terminar ¿Te parece? ¿Sí? Obviamente Sale Señor Gracias por este día Por esta historia Porque tú eres bueno Porque tú nos enseñas Que para que nosotros Podamos ser los mejores Para que podamos ser Los más importantes Tenemos que ser Como el menor Tenemos que ayudar Tenemos que servir Tenemos que abrir Nuestro corazón A las demás personas Y el día de hoy Te pedimos Que nos ayudes A ayudar a los demás Que nos ayudes A amar a los demás Y le decimos Que sí a tu amor En el nombre de Jesús Amén Amén Así que Esto es Todo por el segundo video De The House Kids ¿Sí? Y recuerden que nosotros Todos nosotros Aunque no estemos En un lugar Aunque no estemos En un salón Todos nosotros Somos la iglesia Nosotros hacemos La iglesia Y pues muéstrales Si quieres este video A tus amigos A quien quieras Menos cuando yo Esté hablando Con esta cosa Por favor Y nos vemos Para la siguiente semana Dale Bye Bye